Gus Leal, portavoz de Jucil, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Muy buenas, Gus. No sé si me he dejado algún calificativo con respecto a lo que os están haciendo porque me parece tan absolutamente indignante. Es decir, vosotros soportáis unas instalaciones en muchísimas ocasiones absolutamente indignantes. Y dicen, no, es culpa de la Guardia Civil que haya determinados escándalos en la construcción. No, será suya, que son los que hacen ustedes políticamente esas adjudicaciones. Y sale una persona, el General Espinosa, que además durante todo ese tiempo en el que se están investigando los casos de corrupción, va y resulta que estaba bajo mando y bajo nómina y pago de una fundación del gobierno. Dicen, no, es la Guardia Civil. No, la Guardia Civil no es. Serán ustedes. Así es. El General Espinosa, por todo lo que conocemos de esta trama, de lo que se conoce como caso cuarteles o operación cuarteles, dependía, ya no dependía de la Guardia Civil, estaba retirado, estaba en la reserva. Dependía de la Fundación Iberoamericana, que todo su consejo de dirección son miembros del Partido Socialista. Obviamente en la Guardia Civil somos más de 70.000 hombres y mujeres los que componemos el cuerpo. Somos un reflejo de la sociedad y hay de todo, ¿no? Gracias a Dios por cada manzana podrida, como si hay una sentencia, va a ser este el caso. Hay miles de hombres y mujeres de uniforme que arriban hasta su vida por cumplir con su deber, por su vocación de servir y por ayudar a españoles que ni conocen, o sea, por servir a los demás. Esto es más que, bueno, una arena en una playa, ¿no? Pero el conjunto de la Guardia Civil, desde luego, cumple siempre con su deber y el honor va por divisa por delante siempre. Gus, ¿cómo os sentisteis el otro día cuando veis que la petición de una comisión de investigación, que evidentemente lo que está pidiendo es un control político? Es decir, si alguien ha comprado y ha hecho una adjudicación desde una fundación del gobierno, que eso es lo que es la Fundación Internacional Iberoamericana, una fundación del gobierno, de hecho se presenta con una especie de folletos, etcétera, donde aparece arriba el logo oficial del gobierno, se pide esa comisión de investigación y la respuesta por parte del Partido Socialista, Podemos, etcétera, es vale, 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 pero que se investigue derivándolo hacia la Guardia Civil. ¿Cómo os sentís como cuerpo? Bueno, lo cierto es que esta administración, desde que está en el gobierno, ya no nos puede decepcionar más. La miseria moral de algunos de los dirigentes, pues ya no es que no tenga parangón, es que lo peor es que parece ser que no tiene límite. A nosotros nos han engañado ya desde el principio, nos prometieron la equiparación salarial, no han cumplido, han prometido declarar comunidades autónomas como Cataluña y el campo de Gibraltar por zona de especial singularidad, con las prebendas que conlleva para nuestros compañeros allí destinados, tampoco han cumplido, se está acabando la legislatura, han prometido en un viaje relámpago tanto a nuestra directora general como el ministro Maslaska, a Ceuta y a Melilla, pues actualizar las plantillas y dotarlas del material adecuado para los retos delincuenciales a los que se enfrentan en la frontera sur de la Unión Europea, tampoco han cumplido. La verdad que no esperamos nada, esperamos solamente que los españoles decidan en unas elecciones próximas la seguridad que quieren y que necesitan ante los retos delincuenciales del siglo XXI. Esta administración pasará a la historia por no haber hecho nada en política de interior, absolutamente nada. Pues fíjate Gus, que además yo estaba pensando precisamente en eso, en Fernando Grande Marlaska, porque al final yo sobreentiendo que un cargo político tiene que tener al menos un cierto cariño y tiene que sentir una mínima vinculación con aquellas personas a las cuales tendría que estar defendiendo y al menos tiene que estar representando. En el caso de Fernando Grande Marlaska, Fernando Grande Marlaska tendría que tener una sensación de vinculación absoluta con el trabajo que hacéis y teneros un cariño a vosotros, a la Policía Nacional, porque a fin de cuentas sois sus ramificaciones. Mientras él, y voy a ser malo, sí, mientras él está en su cinta de correr, vosotros sois los que os partís la cara cada vez que tenéis que ir, oye, a defender España, la Constitución, etcétera, en Cataluña en un levantamiento, en un golpe separatista como el del 1 de octubre, vosotros sois los que tenéis que salir a mantener el orden público, es decir, vosotros sois los que os jugáis la vida y él, el que está en su despacho. Bueno, cada uno tiene su función, pero por lo menos salga a defender. Es que no ha salido a defender a la Guardia Civil en esta historia, no ha salido ni en un solo momento, ni en esto, ni cuando se la está expulsando de Navarra, ni cuando se desmantelan las unidades de desactivación de explosivos como se acaba de realizar en Cataluña y en País Vasco, nunca defiende. No, nunca lo ha hecho ni lo va a hacer. Ante la pregunta, por ejemplo, del déficit de personal que hay en toda España, estimamos que son necesarios 17.000 guardias civiles más, en Cataluña solamente un 20%, solo en Cataluña, y hace un año Maslaska firmó un acuerdo de colaboración con la Consejería Interior del Gobierno catalán para aumentar un 20% la plantilla de los monstruos de escuadra. Lo único que están haciendo es ceder, ceder, ceder ante quienes dieron un golpe de Estado, ante quienes amenazan nuestro Estado de Derecho, como el caso de políticos de Navarra, de Cataluña. Ceder, 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 pero no defiende lo que es España, no defiende la imagen y la operatividad de la Guardia Civil, y todos son balones fuera y que pase la legislatura. Y, mientras tanto, la Guardia Civil, bajo mínimos, tanto de personal como de medios. Eso es inadmisible totalmente. Una de las… de lo que aducen para cerrar los equipos GEDEX y de montaña, tanto en Navarra como en la comunidad catalana, es la falta de operatividad. Bueno, falta de operatividad, lo que deben decir es que esa operatividad depende del número de teléfono 112 manejado por las comunidades autónomas, en este caso por gobiernos independentistas o pro-independentistas, o socios de independentistas. Ellos derivan la llamada, y si nos llaman a los GREIN, por ejemplo, para un rescate en montaña, pues nuestros equipos de rescate no se van a enterar que hay gente en peligro. O sea, esto es como si hubiera… da la impresión de que hay un plan oculto para ir quitando un ladrillo aquí, otro leído allá, del muro que forma la Guardia Civil hasta que se derrumbe. Es una irresponsabilidad. Ahora, fíjate, Gus, lo que estás diciendo porque es gravísimo. Claro, en un rescate, en alta montaña, lo que te estás jugando es la vida de la persona que tienes que rescatar. Y si resulta que prefieres derivar las llamadas solamente a un sitio, lo que estás haciendo es quitar efectivos del rescate. Eso es la política, la política que están haciendo. Desde Jucil sabes, Carlos, que siempre defendemos que para que un pueblo sea plenamente libre, para que viva en libertad y se pueda garantizar esa libertad, no darla por hecho, sino garantizarla, hay que dar unos puntos. Tienen que cumplirse unos puntos básicos de manera correlativa. El primero de ellos es la seguridad, la seguridad física, que la da la Guardia Civil en su demarcación, el Cuerpo Nacional de Policía en la suya. Esta seguridad física dará paso a una seguridad jurídica, que a su vez dará paso a una prosperidad económica y esta al acceso a la cultura. Si el primero no se da, si la seguridad física no se da, los demás no se van a dar de ninguna manera y corremos el riesgo de convertirnos en un estado fallido, en un estado debilitado, que es el camino que estamos tomando ahora. Gus, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. A vosotros, Carlos. Muy buenas tardes.